El lugar de la semana es el cuarto de lavado, que suena un poco extraño, pero es un perfecto lugar para descender las cosas, porque la altura de la máquina de lavado, el movimiento que produce, es una combinación que puede llevarte a otro nivel. Si buscas todavía la cereza del pastel, pues por supuesto que ahora que ya empieza a hacer de repente frellito, el calor de la máquina de secado, puedes estar parado, tú sentada sobre la máquina, él parado, y empezar este juego, ¿no? Claro que por supuesto pueden empezar dejando la ropa sucia, ahí mismo, ¿no? Se evitan el camino, entonces ya la ponen a lavar, se desnudan, echan la ropa a lavar, ¿no? Están durante el ciclo y bueno, o sea, podemos hacer múltiples cosas y por supuesto disfrutar y tener placer, ya que termina el ciclo de lavado, las echan a la secadora y mientras estén en la secadora ya se van a la cama a terminar todo, ¿no? O sea. Ya lo hiciste, ¿verdad? Pero no quería decirlo al aire, Cate. Tienes todo el guión y los tiempos tomados. Sí, les queda muy bien ese asunto, ¿no? Digo, por supuesto, es que todo tenemos que probarlo aquí en el programa antes de decirlo. Claro que sí. No podríamos sugerirles algo que no sabemos que les va a funcionar. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias por ver el video.